Tarrisalito No crean ustedes que yo ando arriando borregas Con mi viejón cada vez que se ha ocupado Es mi carnal que nunca me deja abajo Pertil no llama y ahí se la pasa en el rancho Buenos mezcales y escuchando una chilena La mula bronca si hablamos de los corridos Soy muy sencillo y de grande corazón Por si no saben soy hijo de Don Ramiro Eso viejo Y con esta nos vamos hasta la sierra viejo Arriba la gente de rancho oiga Puro Generales G4 En California los tiempos ya me han cambiado Vengo de abajo y eso no se me ha olvidado Por mi familia brinco y respondo al millón Y son mis hijos el tesoro más preciado Mando un abrazo a un señorón Él es mi viejo Él me ha enseñado y pa' mi padre mis respetos Agradezco también la mano de mi madre No pido mucho solo verlos bien contentos Soy de Oaxaca con mucho orgullo lo digo Del Tepe Huizle se divisa el carrizal Me pongo alegre cuando escucho la tambora Y este diciembre ya me mirarán brindar Tepe Huizle se divisa el carrizal Se mató Leaving Me